María Boche es la presidenta de los Focolares, fue la primera sucesora de Chiara Lubic, fundadora de este movimiento. Boche participa en el sínodo sobre la nueva evangelización de una manera muy especial. Es una de las pocas mujeres que asiste como auditora y a la vez como presidenta de uno de los nuevos movimientos de la iglesia, de los que tanto se está hablando durante el sínodo. Participar en el sínodo es algo muy importante. Precisamente en este sínodo sentimos cada vez más que los padres sinodales aprecian el papel de los carismas y de los movimientos en la iglesia. En el campo de la nueva evangelización ven esta capacidad, que es un don del espíritu, de vivificar las comunidades, las familias, los jóvenes. Y es que las órdenes y las congregaciones son sin duda esenciales en la iglesia, pero los nuevos movimientos aportan otro punto de vista, del mismo prisma en la nueva evangelización. Nuestra principal característica como movimiento de los focolares es la unidad. Sentimos la necesidad de dar testimonio de la presencia de Jesús entre dos o más personas unidas en su amor. Y esto lleva la presencia de Jesús en las familias, en las comunidades, en las parroquias, allí donde hay dos o más personas del movimiento, algo que influye en la cultura, en el diálogo. Recordar la importancia de la unidad es una de las aportaciones que el movimiento de los focolares hace a la nueva evangelización y al año de la fe.